Un programa de fertilización es el aporte dosificado y planificado de los nutrientes requeridos por el cultivo. Este programa dependerá del tipo y fertilidad propia del suelo, como también de la demanda de nutrientes del cultivo. Por tanto, la primera medida para elaborar un programa de fertilización es realizar un análisis de suelo. Con el resultado de este análisis, se podrán corregir aquellos nutrientes que se encuentran por debajo de la demanda del cultivo sin perjudicar la calidad de suelo. Los elementos mayormente absorbidos por este cultivo son el nitrógeno, el potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre. Cuando el cultivo no logra satisfacer su demanda nutricional, se merma su crecimiento, hay cambios en la coloración de los frutos y hojas y se afecta el rendimiento. Estos síntomas varían de acuerdo con la severidad de la deficiencia y en algunas oportunidades pueden confundirse con virosis o enfermedades. ¿Los síntomas se ven en hojas nuevas o en hojas viejas? ¿Presentan las hojas necrosis o se ven descoloridas? ¿Esta decoloración se observa en manchas o de manera uniforme en la hoja? ¿Podemos ver curvaturas en las hojas u hojas arrugadas? ¿Se observan hojas curvadas, arrugadas o pequeñas? Todas estas preguntas nos permitirán orientar al productor sobre si lo que se está observando corresponde o no a una deficiencia nutricional. Una deficiencia de nitrógeno podría provocar un crecimiento más bien lento y una pérdida de vigor de la planta. Los síntomas de deficiencia de nitrógeno varían desde un cambio gradual de color verde puede haber de claro hasta un amarillamiento y disminución en el tamaño de las hojas. En el caso del potasio, el síntoma principal es el manchado púrpura que aparece en el borde superior de las hojas jóvenes maduras. También una deficiencia de potasio puede provocar una pérdida de sabor de los frutos en la frutilla. El principal síntoma de deficiencia de calcio corresponde a daño en los puntos de crecimiento. Se provocan quemados en las puntas de las hojas y los frutos se endurecen. La falta de fósforo provoca un color verde oscuro que se va tornando plateado y muy brillante. En el magnesio, el síntoma más característico de su deficiencia es la quemadura de los bordes, la cual comienza con un amarillamiento del margen superior de la lámina foliar. Un nutriente muy importante en el cultivo de frutilla es el boro. Este elemento es clave en el proceso de polinización. Mejora la cuaja de las flores, aumenta el calibre y va uniformando la forma de los frutos. Además, mejora la acumulación de las reservas y contribuye una mejor rotación para la siguiente temporada. Primero debe asesorarse por un técnico, quien, en función de los resultados del análisis de suelo, le entregará un calendario y un listado de productos que debe incorporar a lo largo de la temporada. Este calendario irá variando a medida que el cultivo vaya evolucionando en su estado, es decir, desde el crecimiento vegetativo, cloración, cuaja o la maduración del fruto. Algunos fertilizantes se incorporan solo al establecimiento, aunque la mayoría se adicionan de manera regular en la temporada a través del fertirriego. Ponga especial atención en esto, pues no todos los fertilizantes se pueden aplicar al mismo tiempo y deben ser inyectados de manera separada. Si requieren mayor información respecto de las deficiencias nutricionales en frutillas, ingresa a la página web www.inia.cl Ponga especial atención en frutillas, Gracias.